Y el jefe de la policía antidrogas en Tingo María anunció que la erradicación de hoja de coca ilegal evitó la producción de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína en las regiones Huánuco, San Martín y Yucayali. Asimismo, fustigó las acciones de lucha de los cocaleros, las que según dijo, ayudan al narcotráfico. El jefe de la división de operaciones especiales antidrogas de la policía nacional, coronel Jorge Linares, informó que la erradicación de cultivos ilegales de coca ha evitado la producción de 100 toneladas de clorhidrato de cocaína o 300 toneladas de pasta básica de cocaína. Esta actividad se ha realizado en las regiones Huánuco, San Martín y Yucayali por el proyecto Cora. Linares Ripalda precisó que hasta el 25 de septiembre se han erradicado más de 10.000 hectáreas de cultivos de coca y destruido casi 3.000 hectáreas de almácigos. Asimismo, han destruido más de 300 laboratorios clandestinos de elaboración de droga. El jefe de la policía antidrogas de Tingo María señaló que aunque ya se cumplió con la meta anual, se continúa erradicando la coca ilegal calculándose que hasta diciembre se llega a unas 12.500 hectáreas erradicadas. Estamos hablando que 658 toneladas de hoja de coca han ido a parar a la cadena productiva del narcotráfico o para ser más exactos a las pozas de maceración. ¿Y qué cosa es lo que reporta Enaco? Enaco reporta que del Valle del Monzón, de Tingo María, de Agua y Tía, de Subte, solamente se ha recepcionado un promedio de 20 a 22 toneladas de hoja de coca. También fustigó a los dirigentes cocaleros que asusan e instigan a sus agremiados a realizar paralizaciones, bloquear carreteras y otras acciones ilegales con el pretexto de defender sus plantaciones y sus vidas cuando solo están defendiendo al narcotráfico.